La presión por parte de Bernal es una jugada de peligro, atención, Orozco pisa el área, Orozco con el centro, un gol de Tijuana. En un centro desviado por la defensa, esto si va a subir como autogol, si la vista no me falla, es Valeria del Campo la que golpea la esférica para cambiarle completamente la ruta. Tenemos el segundo de Tijuana, tres para Rayadas. Aquí se llevan a Mónica Flores, también se quitan a Rebeca Bernal, es Maylín Orozco, pone, que quería poner mejor dicho el servicio, y qué noche de error para Valeria del Campo. En el primer gol que recibe Rayadas, es una equivocación totalmente de la TICA, hace unos minutos.